Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna, y duermen los ramajes de las frondas ocultas, y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta, muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas, y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma, ¿qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? Si mis dedos pudieran deshojar a la luna.